Y ya lo adelantaba Fernando González, el hombre que viene desde las entrañas de la política y también desde las entrañas del teatro y el cine, para hablar de alguien en el que se mezcla el arte y la política. Puede pasar. Puede pasar, pasa con Luis Brandoni, entonces te puede tocar. Se arma una polémica porque por los aviones se transmite un mensaje, los pilotos transmiten un mensaje con un poquito de tono electoral, a algunos les gusta, aplauden, a otros no les gusta y reclaman. Pero les tocó que en uno de los vuelos de Aerolíneas Argentinas fuera Luis Brandoni. Venía de Santa Fe para Buenos Aires. Y es Brandoni. Brandoni tiene una historia, ¿no? Tiene una historia, tiene una historia larga. Fue presidente de la Ciudad Argentina de actores en el 74, no en cualquier año. No, en el medio de la violencia armada, el crecimiento de la opción militar que termina en la dictadura en 1976, amenazado por la AAA, se tiene que ir del país en el 75 y después durante la dictadura también sufrió, que lo chuparan en un momento, lo metieran en cana. Bueno, una de las cuestiones que han sufrido muchos dirigentes y como dirigente, porque era un dirigente actor, Brandoni también lo sufrió. Con lo cual cuando lo encuentran en el avión... Perdón, Ferencio es sindicalista. Claro. Sí, sí. Representaba a los actores. Sí, sí, exactamente. En la época en la que era... Hoy circuló en las redes, ayer y hoy, una foto de Brandoni con un megáfono hablando en la puerta de la Casa de Gobierno. Cuando en la Casa de Gobierno estaban los milicos. Digo, no es cualquier momento. Y habla un poco de lo que ha sido la valentía comprobada en el pasado de Brandoni. Con ese personaje se encontraron en un vuelo, en un avión y lo que sucede es que Brandoni, sin decir mucho porque él dijo acá no, fue lo que dijo allá, y un muchacho que intentó decirle que democrático, intentó avanzarlo sin saber seguramente, ignorando parte de la historia de Brandoni, se transformó en un personaje y en una polémica que al gobierno le sirvió. ¿Por qué? Porque Brandoni es prestigioso, porque tiene una historia, por todo esto que contamos. Por su turnada. Y porque en una polémica es un tipo bravo. Un bravo y que en general lleva la de ganar con mucha intensidad. Y porque aparte, es lo que está comprobando el gobierno en estas horas, es que algunas polémicas convienen, les conviene porque ganan, y en otras no les conviene tanto porque pierden. Pero en esta, contra sindicalistas, en general desprestigiados, los Viro y los Varadel de turno, en esta en general lleva a las de ganar en un momento en que estamos a 17 días de las elecciones, de las PASO. Con lo cual, ahí es donde irrumpió el factor Brandoni, y donde se vio este contraste con los sindicalistas, que en términos electorales parece a gobierno que le está funcionando. Y lo que quería recordar sobre Brandoni era esto, que estuvo a punto de ser candidato a vicepresidente de Macri. En las horas, en los días previos a elegir a Miguel Ángel Pichetto, se evaluaron varias opciones que no fueran de la política del Frente Cambiemos, sino que pudiera ser, lo es Brandoni, porque apoya a Macri, apoya a Cambiemos, pero era un outsider porque viene de otro palo. Y estuvo evaluado y estuvo cerca. Amarlo en Olivos con Macri. Exactamente, se inclinó finalmente Macri por la figura de Miguel Ángel Pichetto, por ir por un peronista, pero ahí estuvo. Por eso decimos lo que decimos en el título con Brandoni, que ha sido el... ¿Cuál es el título de la etapa de Fernando González? El candidato que no está en las boletas. Ahí está.